Hablando de incomodidades, quiero comprometerte nuevamente, Cachaza. ¿Qué pasó? Que hay de cierto, tú hablas de Rafael, que estaría mucho mejor acá, pero yo tengo entendido, y esto de verdad, esto no es un invento, de que muchísima gente, no solo Rafael, quieren venirse con nosotros. ¿Qué tan de cierto es eso? La verdad es que la gente sí quiere venir. Quieren venir. No lo dicen porque igual tratan de mantener su trabajo ahí, pero mucha gente quería, porque sabe que acá las cosas son diferentes. Y yo lo he probado. ¿Sí? Yo sí, la verdad que sí. Me siento muy cómoda estando acá, muy tranquila, feliz. Sé que muchos de mis compañeros sentirían lo mismo.